El joven arandino Óscar García Casado será el angelito que este año descienda del globo el Domingo de Resurrección. El ribereño fue suplente del año pasado y vio acompañado por sus padres lo bien que lo hizo su compañero y cofrade Álvaro. Óscar tiene 5 años y es el pequeño de dos hermanos, cursa segundo de educación infantil en el Colegio Claret y mide 1,12 metros y pesa 21 kilos. El presidente de la cofradía, Julio Saeta, asegura que es un niño simpático y decidido. El protagonista del acto descenderá del globo soltando unas palomas, para continuación descenderá agitando pies y manos hasta llegar a la Virgen, a la cual quitará el manto negro que cubre su rostro para la alegría de todos los espectadores que rompen en aplausos al ver el encuentro entre la madre y el hijo resucitado. La bajada del ángel tendrá lugar el domingo 24 de abril a las 11 y media de la mañana en la Plaza de Santa María, desde la fachada de la Iglesia de Santa María la Real, un templo gótico del siglo XV cuya hermosa portada fue mandada a construir por los reyes católicos a principios del siglo XVI y que está declarada de interés turístico nacional. A continuación se realizará la procesión por las calles del centro de la villa para finalizar en la misa solemne que se realizará en la Iglesia de Santa María a cargo de don Andrés Vicario. Como ya es habitual, un año más la banda municipal Villa de Aranda acompañará la procesión durante su recorrido, al igual que el ayuntamiento en pleno con su alcalde Luis Briones a la cabeza.